Hola, el día de hoy aprenderemos a cómo ajustar la configuración básica del Battle Royale de Call of Duty Mobile, donde conoceremos más para qué sirve cada una de estas opciones. Te haré algunas recomendación de ajuste que me han funcionado y ayudado a ganar mis partidas VR, para que lo apliques, lo pongas en práctica, tengas una mejor experiencia y puedas ajustarlo mejor a tu estilo de juego. Así que ponte cómodo y quédate a ver el video hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que debes saber de tus configuraciones. Vamos! Y que tal campeones, como están? Espero que estén teniendo un excelente día, yo soy Sample47 y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad estamos aquí en configuración básica del modo VR, donde voy a explicar y vamos a conocer un poco más de todo este apartado. Los ajustes y recomendaciones que yo vaya dando en el transcurso del video son para el modo VR, algunas cosas también podemos aplicarlas en el modo MJ, pero debemos recordar que son dos modos distintos de juego. Hay opciones iguales y ajustes diferentes que nos beneficiará aplicarlo en uno y en el otro no. Ya tú elegirás qué ajuste aplicar para tu estilo de juego. Ahora sí, y sin más palabreo, comencemos. Número 1, carrera rápida de cuerpo a tierra. Esta opción activada lo que hará es que el personaje cuando esté acostado o tirado al piso, se levante corriendo solo deslizando el joystick hacia el icono de carrera. Desactivado, el personaje se quedará tirado en el piso, así deslicemos el joystick a cualquier punto de la pantalla izquierda y solo podrá pararse tocando el mismo botón de acostarse o el botón de saltar. Recomiendo dejarlo desactivado ya que así podremos tener un mejor control de movimiento con el personaje acostado, sin que éste salga corriendo automáticamente por error. Número 2, abrir. Esta opción es simplemente para las puertas de las casas del Ballet Royal. Estando activo, cuando te acerques a una puerta se abrirá automáticamente. Desactivado, cuando nos acerquemos a una puerta no se abrirá automáticamente y debemos manualmente tocar el botón de abrir para poder pasar. Recomiendo dejarlo activado por la simple razón de que se hace más fácil entrar rápido a las casas sin necesidad de tocar ningún botón. Obviamente que para cerrar las puertas si tenemos que tocar el botón cerrar. Número 3, botón fuego rápido fijo. Esto es solamente para el botón derecho con apuntado, con esta opción activada el botón estará fijado normalmente en un solo lugar cuando disparemos. Desactivado, el botón de disparo no estará fijado y podrás disparar al presionar en cualquier parte de la pantalla del lado derecho. Lo cual no consigue su uso necesario, si tú sabes qué uso se le puede dar desactivado, dímelo en los comentarios. Así que recomiendo dejar esta opción activado. Número 4, ayuda al apuntar. Como lo dice el nombre, es una ayuda extra que nos da el juego para mejorar nuestra precisión cuando apuntamos al enemigo. Es como tener un aimbo legal que nos ofrece el mismo juego, que agrega como un pequeño magnetismo cuando apuntamos. Es algo mínimo que no se llega a notar mucho, pero sí será muy útil utilizar esta pequeña ayuda. Esta opción ya viene activado por defecto en el juego. Si quieres tomar como un reto personal e intentar jugar sin esta opción, puedes hacerlo. Aunque no he visto gente que no lo utilice. Incluso muchos jugadores pro players usan esta opción. Así que yo te recomiendo dejar esto activado. Número 5, posición de visualización del joystick virtual corregida. Esto no afectará nada en tu juego. Es simplemente si quieres posicionar la imagen del joystick en un solo lugar. Activado esta opción, si tocamos la parte izquierda de la pantalla para movernos, podemos ver como la imagen del joystick se mantiene fijado en un lugar. Si desactivas, seguirá jugando igual, pero la imagen del joystick no lo verá fijo en un lugar. Si puedes ver cuando toco la parte izquierda de la pantalla, la imagen del joystick se mueve a donde yo toque. Esto quedará a gusto de ustedes. Yo en lo personal elijo tenerlo activado. Número 6, ocultar botón cuerpo a tierra. Mantén agacharse para cuerpo a tierra. Esta opción activa es para ocultar el botón de acostarse y que tengamos que mantener presionado el botón de agacharse para poder tirarnos al piso. Haciendo el botón un dos en uno para agacharse y acostarse. Lo que recomiendo sería dejarlo desactivado para visualizar el botón de acostarse y tener una acción más rápida y directa para tirarnos al piso teniendo un botón exclusivo solamente para eso. Número 7, botón apuntar con la mira para rotación. Primero que nada quiero decirte que si eres jugador solo de dos dedos deja esta opción activada ok? Explico, esta opción activa es para poder rotar el botón de la mira y mover la cámara cuando lo tengamos presionado. Desactivado ya no habrá movimiento de cámara si presionamos el botón de la mira. Lo mismo pasará con el botón de disparo izquierdo si lo usamos en el lado derecho de la pantalla. Recomiendo dejarlo desactivado solamente si eres jugador de tres dedos en adelante y tienes posicionado el botón de la mira y el de disparo izquierdo del lado superior de la pantalla derecha. Esto bloqueará el movimiento de la cámara del botón de la mira y el de disparo al usar tu dedo índice y así no afectar tu precisión ya que a veces la cámara suele moverse cuando apuntas y es bastante incómodo. Si usas esos dos botones del lado izquierdo la opción activa o desactivada no afectará en nada. En mi caso lo dejo desactivado porque juego a cuatro dedos y uso el botón de la mira del lado superior derecho como lo ven en pantalla. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Número 8, cambio rápido de mira. Esta opción activada muestra un icono de acceso que nos permitirá cambiar y usar las miras que tengamos y así poder equiparlas rápidamente en nuestras armas en ese momento sin necesidad de abrir la mochila. Si eres de usar todas las miras del juego activa esta opción será útil para ti. Yo en lo personal solo uso una sola mira y es la de punto rojo así que por mi estilo de juego dejaré esta opción desactivado. Número 9, pista de deslizamiento. Esta opción solo quiere decir que si la activamos mostrará una pista o mejor traducido una señal de deslizamiento en el botón de agacharse, avisando que ya puedes deslizarte en ese momento que estés corriendo. Simplemente es eso. No hay ninguna otra diferencia si lo tenemos activado o no. No crean que con esto activo podremos deslizarnos sin quedarnos agachados como dicen por ahí. Nada que ver, es solo una animación que no aportará nada en tu jugabilidad. Recomiendo dejarlo desactivado ya que es un uso innecesario de animación en el HUD. Número 10, recordatorio de impacto de escopeta. Esta opción activada muestra un efecto de impacto de las balas cuando disparas con cualquier escopeta. Parecido a la opción anterior no es algo que aportará nuestra jugabilidad como para tenerlo activo, ya que simplemente es un efecto que en un enfrentamiento con escopeta ni se llega a notar. Número 11, reparación de blindaje automatizada. Esta opción activada hace que cuando estés sin blindaje y te pongas una placa nivel 1, el personaje siga continuamente poniéndose hasta llenar y repararse toda la barra del blindaje hasta 150. Si es que tiene más de una placa nivel 1, obvio. Lo que recomiendo sería dejarlo desactivado, porque ver el personaje poniéndose todas continuamente y luego necesites disparar o coger un arma del piso puede ser muy incómodo. Es mejor hacer esto manualmente y ponerte las placas que necesites en el momento exacto. Con entrenamiento puede ser un expert. Número 12, botón para saltar y trepar. Simplemente lo que hace esta opción activa es que cuando estamos cerca de un objeto para poder trepar, tenemos que dejar pulsado el botón de saltar y deslizarnos hacia arriba o hacia los lados. Esta opción activa es muy útil si queremos disparar saltando cerca de los objetos o paredes, sin que el personaje salte sin querer. Lo encuentro muy útil para el modo MJ, ya que para el modo BR crea un bus con la opción del salto aéreo automático. Dejemos esta opción desactivada y más adelante explicaré el porqué. Esa es una excelente pregunta. Número 13, auto esprintar con joystick. Esta opción activada podremos observar un símbolo de correr que nos permitirá bloquear y dejarlo en modo auto sprint, o sea dejar correr el personaje automáticamente y soltar el pulgar. Si desactivas esto solo podrás hacerlo manualmente desplazando el joystick, de lo contrario dejarías de correr. Recomiendo dejarlo activo para descansar en momentos nuestros pulgar. Número 14, joystick fijo. Si activas esta opción podrás mover el personaje si presionas obligatoriamente dentro del rango del joystick. Si presionas encima de él, se moverá la cámara. Recomiendo dejarlo desactivado, ya que obtendremos un mejor rango para movernos presionando en cualquier parte de la pantalla izquierda. Número 15, el botón de disparo derecho para una perspectiva fija. Primero que nada si juegas a dos dedos deja esta opción desactivada. Si activas esta opción cuando presiones el botón de disparo con apuntado derecho, el movimiento de la cámara no se moverá. Desactivada podemos disparar normalmente dejando presionado el botón de disparo y mover la cámara como normalmente le damos el uso. Recomiendo activar esta opción solamente si eres jugador de 3D o en adelante y tienes posicionado para el índice el botón de disparo en la parte superior de la pantalla derecha. Esto bloqueará el movimiento de cámara del botón de disparo al usar tu dedo índice, ya que la tarea de mover la cámara lo haría el pulgar derecho y así no afectar en nada tu precisión, ya que resulta ser incómodo que la cámara se mueva en ambas posiciones. Si usas el botón del lado izquierdo, la opción activa o desactivada no afectará en nada. En mi caso lo dejaré desactivado porque uso el botón de disparo en la parte inferior derecha como un jugador de dos dedos. Número 16, suelta el botón fuego rápido de escopeta para disparar desde la cadera. Esta opción es para el botón de disparo derecho, normalmente con esto desactivado solemos disparar con un toque las escopetas, o sea disparamos y automáticamente se acciona el disparo. Si activamos esta opción el disparo se accionará luego que soltemos el botón de disparo. El botón de disparo de cadera izquierdo no se verá afectado, no recomiendo activar esta opción ya que necesitamos atinar rápidamente el disparo con las escopetas al enemigo con un toque, lo mejor sería dejarlo desactivado. Número 17, lanzamiento de granada continuo. Como lo dice la misma opción, activado podremos lanzar granadas continuamente y tenerla siempre a la mano seleccionada. Desactivado solo podremos lanzar una por una y llevándonos a nuestra arma principal después de cada lanzamiento. Recomiendo dejarlo activo, esto en BR es muy útil ya que así podremos hacer una lluvia de granadas, lanzar rápidamente varias seguidas si tenemos algún enemigo o escuadra marcada y poder ganarnos una baja fácilmente. Número 18, cambio de arma rápido. Esto tiene que ver con la animación del personaje en el cambio de arma, con esta opción activa tendremos una animación rápida al cambiar el arma. Desactivado, la velocidad del cambio será normal. Recomiendo dejar esto activado, es muy útil a la hora de combates a corta distancia para cambiar nuestras armas rápidamente. Número 19, perspectiva de compañero. Esta opción activa permitirá ver a nuestros compañeros de equipo a través de las paredes u objetos. Es muy útil tenerlo activado ya que nos permitirá ir directamente a donde se encuentre nuestro compañero. Si él necesita por ejemplo ayuda o apoyo y está en alguna casa de varios pisos. Si esta opción no les aparece es porque lastimosamente no es compatible con dispositivos de gama baja y media. F por ustedes muchachos. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Número 20, corrección de movimiento de cámara al impactar. Aquí pueden observar la función de ambos y ustedes mismos verán la diferencia. Personalmente no recomiendo activar esto, ya que como dice el apartado de la opción, la precisión de puntería puede ser afectada, así que dejen esto desactivado o intenten probarlo. Número 21, extender traje aéreo automáticamente. Esta opción activada hace que el traje aéreo se abra automáticamente cuando saltemos de las alturas. Desactivado se abrirá manualmente si tocas el botón de extender el traje. Recomiendo dejar esto desactivado, ya que podemos aprovecharlos para muchas jugadas en el aire, como disparar, recargar o curarnos. Como sabrán ustedes, los enemigos reciben una advertencia direccional, una animación en la pantalla cuando un jugador con traje aéreo está cerca. Esto no se verá reflejado si caemos sin abrir el traje aéreo, así podremos llegar sigilosamente a los enemigos desde las alturas sin que se den cuenta. Una cosa muy importante es que la opción número 12, botón para saltar y trepar, es opción que les dije que dejar desactivado, porque activado crea un bug a la opción del traje aéreo, haciendo que el traje aéreo se abra automáticamente así esté desactivado. Es un bug que deberían corregir ya que la opción de trepar es bastante útil, pero mucho más útil e importante es el de traje aéreo. Si llegan a solucionar el problema, sin duda activen la opción de trepar, pero mientras hagan lo que les dije. Número 22, uso automático. Esta opción activada es para el uso automático al seleccionar una placa en el menú de selección. Pero si usas la selección por giro, como yo lo utilizo y recomiendo usar, esta opción no servirá de nada. Número 23, inspección de arma. Si activas esta opción, nos mostrará un icono en la pantalla para hacer la animación de nuestras armas. En tercera persona no es muy notable esto, pero sí podemos disfrutar más esta animación en primera persona, ya que podemos observar mucho mejor y más de cerca el arma. Recomiendo dejar esta opción desactivada, ya que de igual forma podemos hacer las animaciones junto con el icono de motes y bailes y no tenerlo por separado y ocupando espacio en la pantalla. Número 24, recomendación de médico listo. Con esta opción activada, cuando recojas una placa o cuando hayas recibido daño, el sistema recomendará la placa que tengas de mayor gama para tu uso más rápido. Recomiendo dejar esta opción activada. Número 25, cantidad de daño. Esta opción es para mostrar el daño causado por cada bala que le damos al enemigo. Recomiendo marcar y usar esto, ya que es una de las opciones más útil que hay en el juego para saber qué cantidad de daño estamos infligiendo. El valor de aquí es para la opacidad de los números en la pantalla. Déjalo en 100 para que sea mucho más visible. Número 26, estilo de paracaídas. Esta opción no es tan importante, lo ideal sería dejarlo marcado como ya viene en desliza para cambiar de dirección. No hace falta que lo explique, de igual forma si quieres saber para qué sirve, aquí en el icono de interrogación puedes ver más detalladamente. Número 27, apuntar. Esto es para ver la forma en cómo queremos usar la mira para apuntar. Tenemos cuatro formas para elegir. La primera toca y mantén para apuntar. Mantenemos presionado el botón de la mira y si soltamos simplemente se cierra. La segunda toca para apuntar. Tocamos y se abrirá la mira. Para cerrarla tenemos que tocar nuevamente donde sale la X. Tercero, mira híbrida. Dice híbrida para dar a entender la unión de dos formas de uso en uno solo. En este caso sería la unión de las dos primeras. Podemos mantener presionado y soltar dejando de apuntar y también tocar y luego cerrar con la X. Cuarta, toca dos veces para apuntar con la mira. Tocando dos veces se abrirá la mira. Esta es la menos usada y menos recomendada por lo mismo. Aquí tú elegirás el que se te haga más cómodo, dependiendo de tu forma de juego también. Yo en lo personal uso mira híbrida ya que a veces suelo usar las dos formas de apuntado. Número 28. Mostrar el botón de disparo a la izquierda. Simplemente es para visualizar el botón de disparo de caer izquierdo. Dejen esto marcado en sí. No está de más tener un botón de disparo extra que nos ayudará a reaccionar mejor con los disparos. Número 29. Deslizarse al correr. Aquí tenemos dos formas de uso. Yo recomiendo dejar esto como viene en tocar agacharse mientras corres. Para que obviamente puedas deslizarte mejor solo con un toque al botón de agacharse. Número 30. Esprintar siempre. Esto es para el movimiento del personaje con el joystick. Si deseas que corra o camine dependiendo como lo tengas configurado. Para el modo VR recomiendo marcar esto en esprintar siempre que significa correr siempre. Hará que el más mínimo movimiento hacia adelante con el joystick el personaje empiece a correr. Esto ayudará a mejorar al moverte y deslizarte sin quedarte parado o agachado en un enfrentamiento. Y harás que tu juego sea más dinámico y frenético. Número 31. Giroscopio. Esta opción es una de las más útiles en el juego. Es una herramienta que te ayudará a controlar el retroceso de las armas y entre otras cosas que me gustaría explicarte en otro vídeo especial de giroscopio. No alcanzaría a explicar esta opción en este vídeo. Así que si no utilizas esto solo déjalo desactivado. Pero puedes intentar probarlo y experimentar su función y verás para qué sirve. Las tres penúltimas opciones que ven aquí es para el campo de visión de cámara. Que es la amplitud del alcance visual de tu personaje. Por defecto las tres barras suelen venir en un valor de 50. Yo en mi caso lo tengo al máximo en un valor de 90. Recomiendo aumentar la visión y no dejarlo por defecto. Ya que entre más visión de campo tengamos mucho mejor. Y por último estas dos opciones. La primera recordatorio sonoro. La segunda mostrar recordatorio sonoro en la interfaz principal. Recomiendo dejarlo así tal cual como yo lo tengo. Seleccionado del lado izquierdo. Esto nos ayudará muchísimo estar más atento con los pasos y las balas del enemigo. Si eres de jugar y no tienes audífono esta opción será muy útil para ti. Y bueno gente valió la pena llegar hasta aquí y que hayas aprendido más de este juego. Te lo agradezco Peter. Espero que el vídeo te haya servido de algo y si te sirvió recuerda regalarme tu poderoso like, suscríbete y activa la campanita. Comparte el vídeo con tus amigos para poder ayudar y llegar a más personas. De esa manera me estarías apoyando un montonazo. Porque es lo que un hombre hace. Si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejar un comentario aquí abajo o escribirme al privado en cualquiera de mis redes sociales que están en la descripción. Estoy muy pero muy contento de que ya somos más de mil personas en este canal. Mil gracias por el apoyo gente. Nos vemos en un próximo vídeo campeones. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Se les quiere. Bye.